¿Qué es la responsabilidad de nuestros hijos? ¿Y cuántas veces pudimos haber hecho un mejor desarrollo de nuestros hijos? Si hubiéramos tenido por lo menos alguien que nos asesorara de cómo desarrollar el talento de nuestros hijos. Y ahora traemos una solución. Sí, nosotros traemos un producto que en los 2014 años nunca se ha ofrecido. Un producto que asegura la educación de tus hijos. Una analogía de cómo asegurar, identificar el talento, el éxito de tu familia. Como una analogía de un escultor. Cuando un escultor termina su obra y la gente dice, ¡ah, excelente trabajo! Y el escultor dice, ¡no! Lo único que hice fue quitarle lo que sobraba. Este producto ofrece que tú tengas un método de cómo generar la obra de arte principal de tu vida. La educación de tus hijos. Bueno, está apoyado, nuestro producto se llama Excultor. Basado en éxito, excelencia, es un crecimiento exponencial de los hijos. Y utiliza varias herramientas que nosotros las ofrecemos a través de un paquete en línea. En donde se evalúa, se hace un assessment de cada hijo para identificar sus talentos potenciales. Se definen cuatro grandes áreas, cuatro grandes que también están correlacionadas con colores. El área amarilla es la identificación de la creatividad del niño. El área verde, su forma sistemática de hacer unas cosas. El área azul, el área técnica o matemática. Y el área roja es el área afectiva. A través de esta evaluación, se pueden localizar los talentos potenciales del niño y guiarlo para que potencie esas capacidades y pueda, en principio, desde llegar a alcanzar una carrera acorde a su talento, en donde pueda ser hasta 100 veces más exitoso. Si el niño es muy pequeño, el padre lo aplica o observa su comportamiento para llegar a la evaluación. Y si el niño tiene ya 10 años o más, puede personalmente hacer esa pequeña evaluación. Y también nuestro producto, pues, trae una variedad de carreras y de actividades acorde a cada uno de los campos de talentos. Podemos tener 10 hijos y 10 personalidades diferentes. No se trata de obligar a llegar a un comportamiento, o que si yo soy ingeniero, mi hijo es ingeniero. Si no vaya lo que él desarrolle y su potencial y nada. Muy bien, las palabras como felicidad, desarrollo y éxito van a ser un lenguaje común de aquí en adelante si ustedes se enrolan en el sistema. No importa ya la escuela, el colegio, no importa ya las características del padre o de la madre. Podemos simplemente entrar e interactuar con el sistema. Y aquí me va a dar los pasos que voy a tener que desarrollar yo a la par con el niño para potencializar los talentos que trae ya cada uno de sus hijos. Tenemos la garantía de más de 5 mil casos ya aprobados. Entonces, no nacimos ayer. Tenemos ya un respaldo de más de 30 años de investigación. Y ahora estamos mostrando el resultado y a la vez poniéndoselo a su disposición. Lo abro para dudas o preguntas ahora en este momento. Imagino que veo muchas caras sonriendo y entusiastas por preguntar. ¿Cuánto cuesta, joven? ¿Cuánto cuesta como un gegen los alimentos de agua? ¿Cuánto cuesta,